Y en el video anterior, nos fuimos a recorrer la vida de los venezolanos hoy en día. ¿Cómo disfrutan? ¿Qué hacen para divertirse? Visitamos discotecas, centros de entretenimiento, supermercados, ferias gastronómicas, centros comerciales y más. Ya sabes, después de ver este contenido sobre qué opinan las personas del candidato Edmundo González, te diriges directamente a este contenido que te va a sorprender cómo gastan billete los venezolanos. Buenas, buenas familia linda y hermosa. Espero que estén muy bien. Pues hoy comenzamos en la Plaza Bolívar de Valencia, en el estado de Carabobo. Espectacular. Esto se está remodelando. Primera vez que vengo cuando ya está así de remodelada. Mira, la están atapuliendo. Esta plaza está bellísima, bellísima. El piso está bellísimo. Esta infraestructura ni se diga. Dice Valencia del pueblo, la novia del sol. Defenderéis a Valencia hasta morir. Simón Bolívar. Me fascina la cultura venezolana. Me fascina todo esto. Y bueno, desde aquí comienzo este contenido. Aclarándoles a las personas, a los entes gubernamentales, a todo el que va a ver este contenido, porque lo voy a hacer público. Que este contenido es totalmente informativo. Queremos saber no por quién van a votar, solo qué opinan las personas referentes a este candidato Edmundo González y otros candidatos más opositores. Eso se trata este contenido. Nada más y nada menos. Nada de profundizar, nada de aclarar, nada de cosas extrañas en lo absoluto. Esto es informativo. Así que quédate porque va a estar muy bueno este contenido. Y si te gusta, pues deja tu like, un comentario. También quiero saber qué opinas tú referente a este candidato. Estoy con mi hermano John, el excomerciante acá en el mercadito de la Sedeño. Señor John, una pregunta. ¿Qué opina usted sobre el candidato Edmundo González? Bueno, sí, en verdad, por lo menos yo no lo conozco a él, en realidad, no sé de verdad, como sea. ¿Y a María Corina? Bueno, ella tampoco, no la... Sí, sí, en verdad, tampoco mucho. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Tampoco mucho. Ok, ok. Bueno, muchísimas gracias por su opinión. Bueno, familia, me encuentro con el señor Luis Díaz. Él me va a dar su opinión. ¿Qué opina usted sobre Edmundo González? Bueno, sabemos poco de su trayectoria, pero sabemos que está con María Corina Machado. Por respaldar a María Corina Machado, vamos con Edmundo, ¿no? ¿Por qué? Porque Venezuela tiene que salir de esta crisis que está viviendo, una crisis existencial, una crisis de todos los sentidos. ¿Y qué opina usted sobre el conde del Huacharo? Ah, no, ese nació fue para puro chiste, ese se equivocó. Ese es un traicionero donde lo busquen. Ya no necesitamos un país de puro chiste. Nosotros somos chistosos por naturaleza, pero esa hipocresía y esa mala forma de aplicar la comicidad para la política es negativo. Gente en este centro, en donde hay bastante gente pasando, vamos a divertirnos bastante haciendo esta pregunta. Pero no puedo dejar de grabar estos precios tan bajos, tan económicos. Es un mono en 5 dólares. ¡Qué locura! Y para acá adentro hay un mercadito, que es un mercadito que no sé cómo se llama, pero es un mercadito bastante conocido. Mira, se llama Oferta 3x10 de Dama. Imagínense eso, que me imagino que son estos. Un mercadito de la Cedeño, me dijeron ahorita. Mira, tiene pantalones, hay 10 dólares, hasta con su correita. Creo que viene, ¿viene con correa? Sin la correa, ¿la correa qué vale? 5, a 10 dólares y 5 dólares, sería 15 dólares. Eso está bastante, bastante peculiar. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la venta? ¿Cómo está la venta? Está dura, pero para ti. Así mismo es, así mismo. La gente está súper cool. La gente siempre es así, toda divertida. Vamos a hacer las preguntas ahorita. Bueno, familia, me encuentro por acá con el señor Osubano. Él me va a dar su opinión. Él es otro venezolano más, que me lo encontré por aquí, por el centro. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué opina usted sobre el señor Edmundo González? Mira, honestamente, cada candidato tiene su personalidad y tiene su manera de hacer política, del contexto social. La opinión que yo tengo no es únicamente del candidato como tal, sino que para nadie es un secreto que la política venezolana en este momento está enferma psicológicamente, estoy hablando. Correcto. Entonces necesitamos un cambio social, necesitamos un cambio de paradigmas, un cambio de ver las cosas de otra manera, de trabajar en conjunto. Y bueno, creo que el candidato que venga, si es el mundo, bueno, bienvenido. Bienvenido sea porque posiblemente él también traiga otras cosas nuevas para el país y que automáticamente nos van a favorecer en estos cambios. Porque quieres que te diga una primicia. Ahora sí viene lo chido. Esta va a ser la segunda de Estados Unidos. Esta información vale millones. Todo el mundo va a venir para acá porque viene servicio y seguridad. Entonces esta va a ser el Estados Unidos número 2. Va a ser un país de primer mundo. Y hasta mejor. Y mucho mejor. Y te vas a dar cuenta, esto lo estoy diciendo por aquí, hola que les he grabado. Todo el mundo se va a venir para acá. Porque despertaron los españoles, los italianos, toda esa gente de Estados Unidos para acá. A los griegos les fascina aquí. Está esperando nada más que se acomode esto. Es correcto. Entonces bendecimos a todos los que te ven por aquí. Gracias. Y los que no vengan nosotros, esperamos que tomen la buena decisión y abran los ojos. Hay una palabra bíblica que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Y hay otra palabra en los proverbios que dice que cuando el justo gobierna, el país se alegra. El pueblo está alegre. El pueblo está alegre. Es correcto. Bueno, muchísimas gracias por ese final. Felicidades a todos. Y si llegaste a este punto del video es porque te está gustando. Deja tu like, comenta y comparte. Sabes que me apoyas muchísimo para seguir grabando de este tipo de contenidos. No olvides suscribirte que es totalmente gratis. De verdad, gracias por tanto apoyo. Les mando un beso y un abrazo. Hermosa está esta plaza. De verdad, está muy linda. Muy, muy bella. Indudablemente. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo se llama el canal? ¿Julio dice? Julio dice. Está bien. Gracias. A eso se le llama estrategia. Excelente las personas. Qué loco. Las personas en esta plaza. No sé si es en esta plaza. Pero salí de la plaza y la gente está un poquito así como tensa. Y estoy dentro de la plaza y la gente es súper amable. Y bueno, familia, me encuentro ahora con el señor Franklin Mejías. Un venezolano trabajador. Señor Franklin, ¿qué opina usted sobre este candidato Edmundo González? Bueno, mi opinión es muy personal con respecto a él. Primero, que no es conocido. No es conocido. Aunque hace poquito leí que fue embajador durante el gobierno de Chávez en el año 2002. Fue embajador en Argentina. Eso lo leí hace poco. Pero de verdad, de verdad, de verdad no me agrada. Y tengo amigos que son opositores y no se sienten representados. No se sienten representados políticamente hablando. Políticamente hablando. No se sienten representados por este señor. Ni por ninguna de las personas que están ahorita en la palestra política. Ok, ok. Entonces, su opinión también respecto al Conde del Guacharo, ¿qué opina? Bueno, tengo entendido también que es un hombre bastante preparado, bastante estudiado. Un empresario. Bilingüe. Y hasta me cae bien. Ok. Pero políticamente tampoco lo veo así como para mi presidente. Ok, ok. Sí, o sea. Como para que nos represente. O sea, de verdad no le veo la... Ok. No le veo eso. Bueno, señor Franklin, de verdad, muchísimas gracias por su opinión. No sé si quiere acotar algo. Yo voy a votar por Nicolás Maduro. Ok. Bueno, usted lo dijo. Correcto. Yo voy a votar por Nicolás Maduro. Ok, ok. Está bien. Eso no hay ningún... Acuérdense que mi canal de YouTube es imparcial totalmente y se le respeta a las personas por quien vayan a votar. Claro que sí. Bueno, señor Franklin, muchísimas gracias por su opinión. Bueno, gracias a usted por la entrevista. Bueno, ya buscando más de tres horas y media personas, porque hay muchas personas que no aceptan las entrevistas, decidimos ir un poco más a profundidad y seguir indagando en otras zonas. Carolina y la señorita Bianca que está por acá. ¿Qué opinas sobre este candidato Edmundo González? Bueno, en mi opinión no conozco al Mundo González, pero sí voy por María Corina. Ah, que María Corina es la representante. ¿Qué opinas tú, señorita Bianca, referente al conde del Guacharope? Lo conozco porque es comediante, pero de candidato no. No. No, no lo conozco. Y sobre Edmundo, ¿qué opinas? Tampoco tengo como que mucho conocimiento sobre él, pues, pero perfecto. Todo el que se quiera lanzar y todo el que esté participando. Que se lance, ¿verdad? Bienvenido sea. Que ganen mejor. Es correcto. Lo importante es que hagan algo por el país. Es correcto. Muchísimas gracias, muchachas. Con la señorita Génesis, trabajadora. Mira, ella tiene su carrito de tizana. O sea, súper trabajadora, emprendedora. ¿Y qué más que a este tipo de personas que preguntarle? Génesis, cuéntame, ¿qué opinas tú, referente al candidato Edmundo González? Mira, en realidad, esa gente no ha hecho nada. Nada. Mira, aquí estamos igualitos. Tienen tanto tiempo peleando contra el chavismo, de verdad, y no han hecho nada. O sea, que si por lo menos hicieran algo, uno sale. El pueblo sale en, ¿me entiendes? Alza la voz con chale, sí, sí aportan, sí hacen, ¿me entiendes? Pero las calles sucias, los barrios sucios, las cloacas destapadas, ¿me entiendes? Esas son cosas que ellos tienen que cumplir. Y donde ellos sí se ven que sí se hacen, ahí es donde uno va a meter la mano. Pero mientras no, no hacen nada, no hacen nada. ¿Y qué opinas sobre el candidato, el conde del Guácharo? No. ¿Por qué te ríes? Ese es una mamá y eres gallo. ¿Tu opinión referente a Edmundo González, María Corina Machado, es esa que dices ahorita? Nada, eso no sirve, eso no sirve. Lo que no sirve, se vota. Me voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar. Ya vale madre esta vida, el general. La mierda. Ok, muchísimas gracias. Ay, gracias a ti, papá. Me fue bastante impresionado la respuesta de esta joven, porque es una muchacha joven, trabajadora, emprendedora, y bueno, es su opinión personal y de verdad que se le respeta, porque nosotros en este canal somos profesionales e imparciales totalmente. Este canal no es ni de un lado ni del otro, es imparcial totalmente, súper profesional en todos los sentidos. Entonces, esa fue la opinión sincera. Aquí yo no edité, yo no corté nada. Si fue su opinión, se le respeta y se le sube completamente. Y, wow, me impactó como joven también venezolano. Pero, como les digo, esto es parte de lo que se está viviendo acá en Venezuela. Me encuentro justamente en un mercadito. ¿Cómo se llama este mercadito? Mercasedeño. Ok, y tengo a dos venezolanas trabajadoras que me van a ayudar con esta entrevista. Chicas, ¿qué opinan ustedes sobre Edmundo González? Bueno, que es el candidato que queremos nosotros para el país. Ok. Y es el que deseamos que gane. Ok, perfectísimo. ¿Qué opina usted? Bueno, yo lo he escuchado de que es el candidato de María Corina, pero en realidad no sé qué nos propone. Ok. Pero igual sería mejor que lo que tenemos. Ok, buenísimas sus opiniones. Son las opiniones claras y sencillas de estas dos chicas trabajadoras. Así que, nada, seguimos buscando. Familia, me encuentro con la señorita Mayren. Ella es dueña de un establecimiento de cejas, pestañas, ¿cierto? Sí, señor. Ella se encuentra por acá. Mayren, cuéntame qué opinas sobre el candidato Edmundo González. Bueno, mira, mi opinión que doy al respecto es que acá en Venezuela, como muchos ya sabemos, queremos un buen cambio. Ok. Y queremos eso, pues, que él pueda dar un buen cambio para acá, para Venezuela. Más que todo para todos los que han estado fuera del país, que vean el cambio que él puede dar acá, para que todas esas personas que están fuera del país tengan la oportunidad de volver a regresar acá y estén con su familia. ¿Incitas a las personas a que vuelvan? Sí, porque realmente siento que sí va a haber un cambio. Oye, eso es muy bonito que se diga, eso es una corazonada, ¿cierto? Sí, exacto. Y como venezolana lo siento. Ok. Porque nosotros los venezolanos estamos más que todo esforzados en querer trabajar, en querer salir adelante y sentimos que con él podemos lograrlo. De verdad que los venezolanos estamos pendientes de oportunidades de trabajo, trabajar y tener oportunidades de buen ingreso para seguir invirtiendo en nuestro país. No que nos regalen nada, no queremos nada regalado, queremos son oportunidades, que haya oportunidades en nuestro país, ¿cierto? Claro, claro. Eso es, o sea, yo como venezolana pienso que nada como trabajar en nuestro país que trabajar afuera. Es correcto, de verdad pienso lo mismo. ¿Qué opinas sobre el candidato, el Conde del Guacharo? ¿Por qué te ríes? Bueno, no sé. ¿Porque lo conoces por candidato o por comediante? Por comediante, exacto. Exacto. Oye, Conde, yo te quiero, oíste, pero hermano, querido, yo no he dicho nada, ni bueno ni malo, pero la gente sola se ríe. Sí, claro. Lo conocemos más que todo como comerciante, echador de... Comediante. Comediante, perdón. Es el que nos hace reír. Es correcto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué opina usted sobre Edmundo González, este candidato opositor? Bueno, en pocas palabras, no sé quién es, pues. No sé cuál es su trayectoria política, pues. No tengo una opinión en general, pues, como para decir quién es el candidato y qué es lo que quiere de este pueblo, pues. Qué es lo que quiere él hacer aquí en el Estado de Carabobo, pues. O sea, ¿no conoces ninguna propuesta de parte de él? No, o sea, sinceramente no sé quién es él, pues. No puedo decir algo que no sé, este, de él, pues. O sea, no puedes decir algo que no tienes información, claro. No tengo la información de él, no puedo opinar. ¿Y qué opina sobre el candidato, el conde del Guacharo? Ah, bueno. O sea, es que el conde... ¿Pero por qué se ríe? Claro, porque es una inminencia aquí en nuestro país. Pero comediante. Y en lo que sea nos hace mucho reír, pues. Y todos lo queremos de mucho cariño, pues. Ok. Y con mucho respeto, pues. Es correcto. Muchísimas gracias. Señor Manuel, ¿cómo está usted? Bien, 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 bien. Qué bueno, qué bueno. Trabajandito, que eso es lo importante. ¿Qué opina usted referente al candidato Edmundo? Bueno, en realidad, con lo poco que he visto, pues, en realidad veo que... Si quiere, en realidad, algo bueno para Venezuela, pues, bueno, que se dé el apropiado, pues. Que en realidad gane las elecciones, porque se le ve que tiene buenos pensados, pues, para Venezuela. Y, bueno, eso es lo que en realidad puedo opinar. Bueno, ¿qué propuesta tiene Edmundo? Dígame, una solita que nos refresque a todo lo que estamos viendo. Bueno, la propuesta, bueno, podría ser, como, ¿qué te podría decir? Bueno, mejorar, pues, mejorar las condiciones, pues, más que todo el sueldo, las pensiones, pues, que... Lo primero primordial, digo yo, ¿verdad? Claro, exacto, sí, por supuesto. Que mejoren lo que es los ingresos del pueblo. Exactamente, en realidad, eso es lo que en realidad casi todos queremos, pues, porque quién es el que no va a querer un buen para... Un bienestar para el país. Claro, es correcto. Y, ¿qué opina usted sobre el candidato también, el Conde del Guacharo? Bueno, en realidad, no, no, bueno, quizás tú sabes que él tiene esas características, por ejemplo, que... Que es comediante. Exacto, es comediante y entonces no le veo, como te digo, una seriedad en realidad. Exacto, creo que es mucha responsabilidad para esa persona, más que todo para él, pues, sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias, oye. Y bueno, familia, esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado este contenido. De verdad, es un contenido bastante informativo, referente a este gran tema de los candidatos. Aunque esto es totalmente informativo, el contenido del día de hoy, totalmente informativo. Referente a qué opina el venezolano, el de a pie, el de acá y el del centro. Referente a estos candidatos a las próximas elecciones. ¿Qué opinan sobre eso? Entonces, aquí les dejé todas las opiniones totalmente transparentes, sin editar. Y un canal como a ti te gusta, un canal informativo, imparcial totalmente, en donde se entrevista al de un partido al de otro. Y se les ama y se les quiere de igual manera, porque somos hermanos y nos amamos todos los venezolanos. Y así soy yo y así me criaron. Así que, nada, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo de este carrizo que está aquí. Que hoy se entrevistó 10, 15 personas y escuché opiniones bastante extrañas.